Hola, bienvenido a un nuevo video, el día de hoy vamos a analizar el rebranding que hizo Facebook hace unos días así que antes de empezar vamos a preguntarnos lo siguiente ¿Por qué lo hicieron? Una de las razones es que la mayoría de audiencia asocia a Facebook directamente a la red social y no a la empresa en general y lo segundo es que Facebook ha tenido un montón de polémicas los últimos años y bueno, su reputación de marca no es la mejor bueno, en lugar de mejorar su reputación de marca pues hicieron todo un rebranding para empezar una marca totalmente limpia desde cero ¿Quién estuvo a cargo de este proceso de rediseño? Pues estuvo a cargo el equipo interno de diseño de Facebook y la consultora más grande del mundo, Zafron Zafron ya ha trabajado la identidad de marca como empresa de Facebook anteriormente y además rediseñaron marcas como Repsol, Despegar, Twenty, entre otras además ellos tienen un curso en Domestika en donde explican su proceso de diseño les dejo el link en la descripción del video para más información y si quieren adquirirlo pues les dejo el cupón de descuento en pantalla válido por una semana por si quieren comprarlo la verdad, vale la pena concepto de marca, Naming en la última conferencia de Facebook hablaron sobre el metaverso ¿Pero qué es el metaverso? es la próxima innovación de la tecnología social en este universo virtual pues vamos a poder hacer un montón de actividades tanto recreativas, podemos trabajar, podemos jugar, entre otras actividades este universo obviamente no va a lanzarse mañana sino mínimo yo le pongo unos 5 a 6 años en donde ya podemos ver en acción este metaverso ahora, los expertos dicen que va a ser como la próxima innovación como fueron los smartphones así que habría que ver qué tan bien funcionaría este metaverso y parte de ello Facebook ya no es una red social más sino está apuntando a algo más grande a una visión un poco más profunda y por ellos eligieron el nombre de meta meta significa billón que en español es como ir más allá entonces es una palabra súper simple fonéticamente se suena bien corta, fácil de pronunciar memorable y particularmente me parece una palabra bastante interesante que se asocia a este concepto gigante que tienen y a partir de ahí pueden crear diferentes submarcas agregando el profijo meta ahora, particularmente me imagino que Facebook a la hora de crear este nombre y a la hora de elegirlo tuvo un montón de problemas legales porque otras marcas ya tienen este mismo nombre entonces como Facebook es una corporación gigante me imagino que pagaron los derechos de autor a cada empresa que se llama Meta en diferentes países para poder registrar su marca a nivel global y poder lanzarla teniendo claro este concepto de marca vamos a pasar a la parte gráfica al sistema visual y ver como el equipo de diseño de Facebook y Zafron resolvieron este problema gráficamente la idea del logo es claro la letra M que es la inicial de la marca y a su vez se ve el símbolo del infinito todo hecho a una sola línea y creado directamente en 3D para que conviva en este nuevo metaverso es un proceso inusual trabajar directamente en 3D sin embargo el proceso de creación se alinea con esta nueva visión en esta animación se puede ver la letra M y el infinito de diferentes perspectivas refleja dinamismo y se ve futurista gracias al gradiente colocado por otro lado hay muchas marcas con un símbolo parecido y nos preguntamos en realidad si han copiado o inspirado de otros logos desde mi punto de vista no ha sido así ya que debemos juzgar a una marca no solamente por su logo sino por todo el sistema de marca por el concepto y por su implementación a nivel general y no solamente si este logo se parece a otra marca por lo regular siempre es así pero no ven todo el sistema visual completo entonces siempre se queda con esta primera impresión nosotros como diseñadores siempre juzgamos el rediseño de una marca a nivel global y a nivel general y no solamente el logo como lo puede hacer cualquier otra persona por otro lado han usado un color azul muy parecido al logo de Facebook entonces este elemento se quedó en esta nueva marca vemos aplicaciones de 3D bastante llamativas que generan pregnancia desde ya la tipografía es bastante neutral y geométrica y también es la misma que han usado antes creada en el 2019 vemos que se aplica una gran gama de colores y siempre teniendo profundidad o elementos 3D en la versión de una sola tinta tanto positiva y negativa también se ve perfecto se nota que el logo es muy legible incluso en aplicaciones pequeñas obviamente pierde el efecto 3D por el color pero mantiene la misma idea por ahora solo hemos encontrado estos ejemplos de identidad visual pero hay que recordar que esta nueva marca Meta va a funcionar como una marca paraguas de las demás otras aplicaciones tanto Instagram, Facebook App, Messenger, Oculus, entre otras conclusiones de aprendizaje ha sido un cambio bastante acertado y aquí debemos tener en cuenta de que no debemos tener miedo a los cambios ya que si tu identidad de marca no cumple o hace match con tu promesa o visión pues de nada sirve tenerla y si vale la pena rediseñarla por otro lado no debemos juzgar una marca simplemente por su logo sino debemos tener en cuenta todo su sistema visual también debemos decidir que elementos mantener por ejemplo ellos eligieron el color y la tipografía mantenerlo porque si estaba alineado a lo que ellos querían reflejar como marca la animación es un recurso visual super potente porque nos ayuda a que las demás personas entiendan nuestro concepto de marca por ejemplo en esta animación vemos que todos los logos se fusionan y logran pues el nuevo símbolo entonces esto nos ayuda un montón a entender aún falta ver otros elementos como iconografía pero desde ya me parece una marca coherente consistente y que más adelante va a tener mucho protagonismo día a día con los usuarios entonces siento que es una marca bastante acertada para nada es corporativa se está alejando totalmente ya que su visión es todo lo contrario así que bueno espero que te haya gustado este análisis no te olvides de suscribirte al canal activar la campanita, dejar tu like y si quieren que analicemos otras marcas pues dejen en la caja de comentarios muchas gracias por ver el video y nos veremos en una próxima ocasión chau